En la actualidad contamos con un buen número de razas de perros endémicas, pero lo cierto es que estas tan solo son un pequeño número comparado con los centenares de razas de perros que existen a lo largo y ancho del planeta. Razas entre las que podemos encontrar algunos de los perros más leales, los más cariñosos, los más inteligentes, pero también algunos de los perros más raros del mundo. Razas cuyas características físicas, peculiar pelaje, colores, carácter o incluso sus ladridos, los han convertido en algunas de las razas de perros más raras y a la vez especiales del mundo. Te presentamos algunas de las razas de perros más inusuales del planeta. Hola chicos, bienvenidos a esta sección de nuestro canal Tok Tok. Sabemos que esta sesión está lejos de nuestra temática en el canal, pero a petición de unos suscriptores hemos realizado esta sección que va especialmente para indagar más concerniente a la raza canina. Y para esta sección yo, Doroti de Argentina, estaré con ustedes. No olviden suscribirse a la familia Tok Tok. Comencemos. 1. Viringo peruano El viringo peruano, perro peruano sin pelo, perro calato, perro chimú o viringo es una raza de perro sin pelo originaria del Perú, empleada usualmente como animal de compañía. Ha sido reconocido oficialmente como Patrimonio del Perú. Esta singular raza canina estuvo hace unas décadas al borde de la extinción, pero actualmente habita algunos de los lugares más importantes e históricos de Perú y está declarada desde el año 2000 parte del Patrimonio Nacional de ese país. La principal razón de ello es que este perro sin pelo forma parte de la cultura de Perú siendo una de las razas más antiguas del mundo, ya que aparecía con frecuencia en antiguas pinturas, cerámicas y como parte de la iconografía de las culturas Inca, Moche, Bari y Chimú. Su principal característica física es su escaso pelaje y su piel suave y flexible. 2. Basenji El Basenji es una raza canina originaria del este de África. Es una raza primitiva empleada para la caza y el rastreo. Tienen la característica única de no ladrar y en su lugar emiten un curioso sonido al estilo del canto tirolés. El Basenji es uno de los perros más antiguos del mundo, de hecho, puede que te resulte familiar sobre todo porque aparece en muchas de las pinturas egipcias, ya que eran los perros de compañía de los faraones. Pero sin duda lo más característico y extraño de esta raza es que no ladran como otros perros, sino que simplemente emiten aullidos similares al canto tirolés cuando se ponen nerviosos. Una raza despierta, independiente y muy cariñosa con sus seres queridos, pero especialmente distante con los desconocidos e incluso agresivo con otros perros, los perros. Esta es una de las razones por las que es imprescindible que se acostumbren a socializar con otros de su misma especie desde cachorros. 3. Leopardo Catajula El perro leopardo de Catajula es una raza de perro estadounidense que lleva el nombre de la parroquia de Catajula, Luisiana. Se convirtió en el perro del estado de Luisiana en 1979. Aunque no sea uno de los perros más conocidos, el leopardo Catajula es especialmente reconocido por ser uno de los mejores perros rastreadores y un gran cazador gracias a sus buenísimas condiciones físicas. Un perro originario de Luisiana, Estados Unidos, cuyos orígenes podrían estar en la combinación de mastines y otros perros europeos. Lo más característico de esta raza, sin duda está en su pelaje y en su peculiar combinación de colores. Un pelo corto, denso y brillante que combina colores rojos, azules y negros moteados con otros tonos, haciéndolo similar a la apariencia del leopardo. 4. Chouchou Panda Estos canes, que son el último hit en China, vienen siendo venidos en las tiendas de mascotas. Su supuesta raza es la de perros panda, pero se pudo conocer que en realidad son de la raza Chouchou obtenidos de blanco y negro para asemejarse al popular oso chino que es muy querido en todo el mundo. Lejos de ser una raza de perro propiamente dicha, los Chouchou Panda o los también conocidos como Pandocs, son un tipo de perros de raza Chouchou que se han puesto de moda en China. La polémica de estos perros está relacionada con que sus dueños deciden teñirlos de blanco y negro para que su aspecto sea similar al de los osos panda. Una moda que puede llegar a ser perjudicial para estos animales, ya que además de estrés, también puede llegar a generarles reacciones alérgicas. 5. Crestado Chino El Crestado Chino es una raza de perros sin pelo de compañía de pequeño tamaño. Como la mayor parte de las razas de perros sin pelo, el Crestado Chino tiene dos variedades, con o sin pelo, conocidas en inglés como Herlas y Powerpuff. El perro Crestado Chino destaca por ser otro de los perros más raros que existen sobre todo por su particular apariencia. Y es que, aunque existen dos variedades de Crestado Chino con pelaje suave y otro sin pelo, son precisamente estos últimos los más llamativos. Un perro que algunos han llegado a calificar como el más feo del mundo, pero lo cierto es que su amigable carácter consigue dejar esa particular apariencia a un lado. Un perro feliz, que disfruta de la compañía de las personas, juguetón y muy amigable, así es como podría definirse el carácter del Crestado Chino. 6. Bedlington Terrier El Bedlington Terrier es una raza de perro que lleva el nombre del pueblo minero de Bedlington, North Sandbarland al noreste de Inglaterra. Se trata de un terrier que es conocido por su parecido con la oveja. Su característico pelaje, sobre todo cuando son de color blanco, los hace especialmente parecidos a las ovejas. El Bedlington Terrier es un perro que no suele ladrar mucho y cuyo carácter puede llegar a ser bastante firme, valiente, independiente, juguetón y especialmente fiel con los suyos. 7. Mastín tibetano o Dogo del Tíbet El Dogo del Tíbet o Mastín tibetano es una raza canina originaria del Tíbet. Esta es también una de las razas orientales más antiguas del mundo y especialmente conocida por ser una raza de trabajo de los antiguos pastores nómadas del Himalaya, así como también un perro empleado para proteger los monasterios tibetanos. Esta raza es considerada como la antecesora de todas las razas de mastines y perros de montaña. Un perro que destaca por ser fuerte y poderoso, de gran tamaño, robusto, imponente, pero sobre todo por su pelaje similar al de un león. 8. Pulí Ambien llamado Piulik y Hungarian pulí, es una raza canina pequeño-mediana proveniente de Hungría. Son utilizados como perro pastor y perro policía y conocidos por su manto largo de cordones o raastas. Los pulí son otra de esas razas de perros fáciles de reconocer sobre todo por ese curioso pelaje tan característico y repleto de largos rizos similares a las raastas que pueden llegar hasta el suelo. Este tipo de perros suelen ser de color negro, negro óxido, blanco o de varios tonos como albaricoque y gris. Bajo ese pelaje esconden un cuerpo robusto y musculoso. Pero si algo destaca de ellos es su personalidad y es que los pulí suelen crear un vínculo muy especial con un miembro de la familia. También son amistosos, en ocasiones bastante tercos y especialmente amables con los niños. 9. Kaamandour. El Kaamandour es una raza de perro guardián y pastor originario de Hungría. Su principal característica es el peculiar aspecto de su pelaje parecido a una persona que lleve dreadlocks que cae formando mechones parecidos a los usados por los rastafari. Esta raza autóctona de Hungría desciende de las razas del este gracias a los magiares nómadas que vivían de la cría del ganado y que se desplazaron hacia el oeste con sus razas Aucharca. Un llamativo perro que mide entre 60 y 80 centímetros y cuyo aspecto es bastante peculiar, sobre todo por su llamativo pelaje largo y enmarañado repleto de mechones. Estos mechones horaastas no llegan a formarse hasta los dos años. Un perro valiente, astuto e independiente que con un adiestramiento adecuado puede llegar a ser muy fiel a su dueño, pero que no es especialmente cariñoso con los niños. 10. Sarpay. El Sarpay es otra de las razas de perro más peculiares del mundo y especialmente conocida por las arrugas que moldean su cuerpo. Un perro muy popular en China por ser una de las razas más antiguas que existen en el país, ya que algunos especulan que data del 200 antes de Cristo. Su piel repleta de arrugas y algo grasosa puede llegar a ser bastante problemática, ya que en sus pliegues suelen desarrollar inflamaciones y parásitos si no se revisan habitualmente. En cuanto a su carácter, se trata de un perro leal, cariñoso, afectuoso, tranquilo, juguetón y tierno. Unas características que lo convierten en un excelente perro de familia. Unas características que lo convierten en un excelente perro de familia. Unas características que lo convierten en un excelente perro de familia.